Tensión ahora. Tensión ahora. Que viene la oferta. Me pongo serio. Y yo creo que va a haber bilis. Vais a ver por qué. Estoy en África. Va a haber bilis. Se viene bilis. Se viene bilis. Se viene bilis. Se viene bilis. Hay mucho que pensar. Dios, qué ruido hace la silla. ¿Lo escucháis? Se viene bilis. Oferta entrante. Oferta entrante por el snatcher. Oferta entrante. Se viene bilis. Gracias, Ozpepi. Gracias por esos tres meses. Se viene bilis. Mil ochocientos cincuenta. Mil ochocientos cincuenta. Rechazar, ¿no? Muchos estáis diciendo rechazar. A ver. Vamos a ver. Voy por partes. Voy por partes. Voy por partes. ¿Vale? Voy por partes. Acepta antes de que se pudra. JJ Menda. JJ Menda. JJ Menda. Es duro citar esa cifra. Yo esperaría. Vamos a ver. Hay que pensárselo muy bien. Pensárselo muy bien para dar una respuesta y para dar una respuesta que también no provoque tanta bilis. Porque quizás la respuesta que estoy maquinando yo en mi cabeza pueda provocar bilis a niveles africanos. Aguas negras. Aguas negras. Mira que me molo lo de aguas negras. Estaba ahí en la reforma y los de la reforma tal. Bueno, aquí tiramos esto para lado del tema de las aguas negras y tal. Cuando alguien dice aguas negras, ya todos imaginamos lo que es. Sin decirle absolutamente nada. Es como cuando te dicen lo de aguas negras, piensas lo que es y no dices nada y te comportas y no haces una puta broma de mierda. Es lo mismo como cuando estás con una amiga y se ponen toples en la playa y tú te haces el avanzado y el correcto. Y te quedas serio sin mover un puto músculo. Pero por dentro estás diciendo, no sé lo que estoy pensando, pero soy un puto degenerado. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Y te quedas así, poker face. Poker face. Y te haces el poker face. Y pues es lo mismo cuando te dicen aguas negras. Y todos vamos de tal, pero todos pensamos exactamente lo puto mismo. Todos lo puto mismo. Igual, pues con las aguas negras lo mismo. Y con esta oferta también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Porque puede pasar, no le vas a decir a tu amiga, menudas... Y ya perdiste una amiga. Ya perdiste una amiga. Te pones ahí arrodillado. Perdiste una amiga. Adiós, amiga. Pues con esto pasa igual. Con esto pasa igual. Puede provocar vil en la respuesta. ¿Vale? El caso es que, bueno, ahora siendo serios, poniéndonos serios, son 1850 euros. A ver, es una cifra primero. Importante. Eso lo primero. Importante. A ver, son 1850 euros. Por un juego, siempre eso... A ver, hay que respetarlo. Pero también es importante porque no solo eso, sino que es seria, ¿no? La persona que hace la oferta es seria porque... A ver, ofrecer 1850 euros puede que algunos del chat os parezca poco, pero la oferta de la persona que la hace es una oferta seria. Está dispuesto a comprarlo, por lo menos a pagar una cantidad alta por un videojuego, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿No será un troll? A ver, yo creo que no es un troll. Yo creo que no es un troll. Primero, no le he dado ni a aceptar ni a rechazar, pero primero, esta oferta entró el 26 de abril. Y hoy es 26 de abril y ha entrado antes del stream. Ha entrado antes del stream, ¿vale? Si no había XX, gracias por esos 8 meses, crack. Un besito. Graciñas. Y os digo una cosa, porque la gente dice... No, no es un troll, pero ha habido alguien que te ha hecho una oferta porque tú se lo has dicho. Ni de puta broma. En esto sí que me pongo serio. Ni de puta broma. Lo que ocurre en el stream de las ofertas y lo que vende es 100% real. Y os voy a decir por qué. Porque yo si quisiera hacer esa vaina de engaño, de que sí tal, de que sí tal, hay un cabo suelto. Hay una persona que sabe que yo le he dicho y a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. No me gusta ni de broma, ¿vale? Entonces, a mí me gusta decir la verdad sobre todo de las ofertas y de las cosas que se reciben. Así que, 1.850 euros son ciertos, son verdad. No sé quién me los ha ofrecido. No sé quién me los ha ofrecido. No lo sé. No sé quién es. Ni siquiera he dicho, soy suscriptor, soy tal, soy cual. No. No he dicho nada. Me ha plantado los 800 euros, ni Hola Virtua, ni nada. Porque a uno viene, Hola Virtua, ¿qué te parece 1.800? Tal y me hace la oferta. Pero esto no. ¿Vale? No estires el chicle. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero voy a pulsar la opinión del chat de la oferta de 1.850 euros. Voy a pulsar la opinión del chat. Para quien no lo sepa, vamos a ver primero el artículo. Ojo, ojo. Para que valoreis y deis una opinión. Y deis una opinión sobre la oferta. ¿Vale? Porque tenéis que tenerlo claro también vosotros. Hay que conocer el artículo. Hay que saber de qué se trata. Y sobre todo la gente que no sabe de qué estamos hablando. De por qué aquí hay una oferta de 1.850 euros por un puto disco. Pues tiene que saberlo. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver las fotos que tengo yo aquí en eBay. Hostia. Tienes dos preguntas por responder. Tengo dos preguntas por responder. ¿Cómo? ¿Me han enviado preguntas en eBay? No las he visto. Cinco ofertas. A ver. Hay que decir que he enviado cinco ofertas. ¿Qué es lo que pone ahí? De 2.995 euros. 2.995 euros. Esas son las ofertas. Esas son las ofertas que envié yo. Vale. No es que me hayan enviado ofertas. Sí hay que decir que hace meses. En navidades antes. Me enviaron una oferta de 4.100. Y no la acepté. Estirada de chicle. Esa sí que fue una estirada de chicle. Seria. Esa sí que fue una estirada de chicle que ni me la creo. Aún me estoy arrepintiendo. Aún me estoy arrepintiendo. Yo creo que eso fue la cagada más grande que hice. Mira. Hice cosas buenas en el canal. Pero también he hecho alguna cagada. Y esa cagada. Virtua cagada. Sí. Esa fue de Besitos para África. Por eso estoy en África ahora. Esa fue cagada de Besitos para África. Sí, 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 sí. Hay que saber vender y hay que saber comprar. Y hay que saber cuándo vender. Y hay que saber cuándo no estirar el chicle. Cuidado con esto. Cuidado. Es importante. Bien. ¿Qué es esto? Pues esto. Ahí lo tenéis. Es un sample disc. En inglés parece que los chocas. Del 10 de noviembre del 94. Recordad que este juego salió en diciembre del 94. Estos discos son el juego final. Una fabricación. Unos discos finales. Pero con una pegatina sample de Konami. Enviadas a la prensa. Para el análisis del juego. ¿Vale? Y además hay algunos archivos que difieren del disco original. Porque tengo el disco original y tengo este. ¿Vale? Y ahí difieren. ¿Vale? Pero el disco es el mismo. Con la misma calidad. Con la misma producción. Solo que no va pintado. No va serigrafiado. Con la serigrafía del disco original. ¿Quién lo usó para analizar? No lo sé. El caso es que Bruno Sol tiene uno. Y yo cuando compré esto me dijo el vendedor que era de la prensa española. Pero no podía decir de quién. Yo no sabía que Bruno Sol tenía otro. Yo le pregunté es de Bruno Sol y no me contestó. Así que este perteneció a un periodista o a un diario o a un medio español de los años 90. ¿Ok? Y esa es la historia detrás de este artículo. Es 100% original. Y Bruno Sol lo ha dicho. Eso que tienes ahí es un tesoro. Es un tesoro. Pero también como dice Android de Jeff. Es un artículo difícil de colocar. Y tiene un mercado muy restringido. Creo que es una buena oferta. Dice Android de Jeff. Pero ¿sabéis qué pasa? ¿Cuál es el primer vídeo que hice yo en el canal? El del Snatcher. Yo compré el Snatcher por ver la review de Bruno Sol. Yo tengo la revista de Bruno Sol. La Mega Sega. Con la demo de Mickey Mania. Y vi allí el Snatcher. Y eso me llevó a comprarlo. Por esa review que leí. Claro. Y estos discos se utilizaban para hacer esas reviews. Yo creí que era el de Bruno Sol. Y no. Si lo vendes a partir de 2K. De ahí para arriba lo veo. Correcto. No había leído lo de Mega CD. Es pal. Es pal. Es pal. La mayoría prefieren el Snatcher completito con su caja. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No lo sé. A ver. La mayoría. La mayoría le llega. Pero un aficionado. Un coleccionista. Esto es un artículo muy exclusivo. Muy exclusivo. Es muy raro. Vale. Ya entendéis. Ya veis. Ahí lo tenéis. Veis. Y lo que yo os estoy diciendo. No es un verbatim. Vale. El disco es plateado. Parece así amarillo. Parece un verbatim amarillo. Pero no. Es plateado. Ok. Es así. Así lo he pasado. El escáner del ordenador. Y esta es la parte. Esta es la parte. Del otro lado. Y estas son. Cómo se identifica el sello interior del disco sample con el disco original. 100% original. 100% original. Vale. 100% original. Esto evidentemente no es para cualquier coleccionista. No es para cualquier friki. No es para cualquier... Esto es una cosa muy exclusiva. Es historia. Y es un tesoro. Como ha dicho Bruno Sol. Y yo lo valoro como tal. Yo sé que en el chat algunos han dicho. No. Es que verbatim. Es que no sé qué. El otro día. El otro día. Yo me molesté. Lógicamente. Porque es... Es... Es un artículo súper loco. Muy bueno. Pero ojo. Esa review de la mega sega de Bruno Sol. No era 100% suya. Esa revista era una traducción de la... Esto es sabido por todos. Bueno. Bueno. Todas las reviews no. Esta del Snatcher sí. Porque él tenía el Snatcher. Tenía este sample. Tiene otro. Con otro número. Pero tiene otro. ¿Vale? ¿Ok? Tiene otro. Bien. Ahora vamos a hacer una votación. Porque tengo una oferta. Bueno. Vamos a ver. Primero. Tengo dos preguntas por responder. Responder. Vale. Este es. Los retos. Vale. Esta fue del día 20 de abril. No tengo. ¿Tienes forma de certificar ese disco? Vale. Es que ya está. Ya se lo contesté. Estaba en directo el chico. Todos los mensajes. Los retos. Vale. Ya. Son estas dos. Las de los retos. ¿Vale? Punto. 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 ¿Vale? Punto. Pero recordad. Y voy para atrás. Recordad. Que el otro día había 42 seguimientos en Ebay. Y ahora hay. Y ahora hay. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Y ahora hay. 43. O sea. Han subido los seguimientos. ¿Vale? 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 A Jordi igual le ha comentado que le gustaría empezar a coleccionar el retro. Pues ya sabe dónde tiene que venir. Dónde están todos. Dónde estamos todos. En el nicho. En África. ¿Vale? Pero bien. Vamos a la oferta. Y vamos ahora ya a. A ver. Aquí está. Aquí está. 1.850. Me han ofrecido. Tened en cuenta. Que el juego. Completo. Sin Spine Car. O sea. Incompleto. Vale unos 800 euros. Y con Spine Car. 1.000 euros. O más. Lo que pasa es que con Spine Car. También es excesivamente raro. Es muy raro encontrarlo con Spine Car. Me refiero a la codera. ¿Vale? A la Spine Car. Si todos conocéis. No sé si lo conocéis todos. Pero se llama el canal Spine Car por esas coderas. Ahí está. Spine Car. Ahí. Por esas coderas. ¿Ok? ¿Vale? Con Spine Car es imposible de ver. Vale. Pero es que esto también es imposible de ver. ¿Vale? Esto es imposible de ver. Estoy en la sabana africana. Efectivamente. Me he venido. Besitos para África. Vamos a hacer una poll. Vamos a hacer una poll. Poll. ¿Qué opinas? Se vende. A 1.850, ¿eh? A 1.850. Se vende. Se vende. Pero. A 2. A 2.000. O 2.500. O 2.5. A 2 o 2.5. 2 o 2.5. Es que no me coge todo. Y. Y. ¿Vale? Había un chico de aquí que daba 2K también, ¿eh? Pero bueno. Igual ahora ya no le viene bien. Y. Y. No se vende. No se vende. Menos de 3.000. 1, 2, 3. Arrancamos. Se vende. Se vende entre 2.5. No se vende por. Al menos. Por poquito menos de 3.000. Al menos en una cifra rondando los 3.000. La cosa está igualadísima. Igualadísima. ¿Vale? Yo voy a marcar una opción. Luego voy a decir por qué. Voy a marcar una opción. ¿Vale? Voy a marcar una opción y voy a decir después por qué. Está la encuesta. Ya. Está la encuesta. Va un minuto. Quedan segundos. ¿Vale? Le quedan 33 segundos a la encuesta. ¿Ok? ¿Viste? ¿Tengo la receta con la pegatina en la portada? Uy. Ya es que no se ve. Se me van todos por ahí los mensajes, tío. Ya no lo veo, tío. 2.200, 2.300 está bien. No sale, decís, el 32 personas, el 24% no puto sale. Si vendes suelta te pagarán una burrada, seguro. Si a veces los artículos son muy exclusivos. No lo vendrás. Valves cerra y entra de nuevo. Ah, pensé que no. Era Saber Jefe, que es el que lo ofreció. Pero bueno, vamos a ver. No era Basbel, pero creo que estáis hablando de otra cosa, ¿no? Se vende entre 2 y 2.5. Vale. Vale. Yo no lo vendería por menos de 2.5. Y ahora es cuando viene la bilis. Y ahora es cuando viene la bilis. Porque, hombre, yo entiendo que es mucha pasta. La gente está muchas veces rabiosa. Luego viene el especulador. Pero vamos a ver. Yo tengo aquí un juegaso del carajo. Un artículo del carajo. Y vamos a ver. Lo vendo porque ya tengo la Snatcher. Básicamente. Y sería ando repetido. Esa es una fricada tenerlo y tal. Y bueno, mejor es pagar los impuestos y no tener deudas. ¿No? Básicamente. Pero por eso lo vendo. Que si no, los cojones lo vendería. ¿Tú crees que si yo tuviese ya todo pagado? Mi casita de no estuviese de alquiler y no sé qué. Lo iba a vender los cojones de Mahoma. Pero. Es lo que cuadra. ¿Vale? Bien. Voy a ser claro. Estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Veo una oferta seria. Veo una oferta seria. 1.850 es una oferta extremadamente seria. La veo seria. Desde aquí al chico que la hizo. De acuerdo. Está muy bien. Tal. La veo seria. Pero vuelvo a lo principal. Lo que pone ahí. No estoy desesperado. No desesperated. No estoy desesperado. No estoy desesperado. No. No estoy para ponerme de rodillas delante de mi amiga. Entonces. Y hacer. ¿Por qué? No estoy. No estoy para eso. ¿Vale? No estoy para eso. Desde la sabana. Que me llega la brisa. De la sabana africana. Pues. Pienso con claridad. O no. Porque a saber. Igual es la oferta más alta que voy a tener. Nunca. ¿Vale? Que voy a tener nunca. Entonces. No termino de ver el tema de los 1.850. No lo termino de ver. La gente se sigue sumando. Y sigue estando interesada en eBay. Y lo tengo a 3.500. Además. Yo creo que encuentran muchos compradores para ese artículo. Avanza rápido con una oferta de 2K para cerrar. Claro. Yo volvería a poner a 5K en eBay y a esperar. No hay prisa. Ahora. Posiblemente. Juan. Si hubieras abierto la empresa de gradeo y no te hubieras metido en esto. Creo que te haría de puta madre. Que miría. Es que la empresa de gradeo. Yo no he dicho que no la fuese a abrir. Yo no le he dicho que no la fuese a abrir. Cuidado con esto. Yo no le he dicho que no la fuese a abrir. Pero como al final. Yo digo ah. Y todos hacen agüita. Pues. Es que. Es que. Es que fue abrir una empresa. Fue decir yo que. Una empresa. Y a ver. Y ahora. 800.000. Dentro de nada. Va a haber un. Dentro de nada. Van a tener que hacer un canal de YouTube. Analizando consolas chinas de mierda. Y diciendo chinosito plasticosito. Dentro de nada veremos eso. Alguien analiza un programa. Alguien. Alguien con un programa de análisis de consolas chinas de mierda. Y diciendo chinosito plasticosito. Si, si, si. Dentro de nada. Dentro de nada en 2023. Entonces claro. Yo no he dicho nunca. Yo ahora mismo estoy. Maneando la perdiz. Maneando la perdiz. ¿Vale? La empresa de gradeo mejor no. Que con la denuncia que tienes encima. Sería competencia. Pero es que aunque fuese competencia. Yo he dicho la verdad. O sea. Que no hay nada. Pero. Pero que de momento. Está así la cosa. ¿Vale? De momento está así la cosa. Tengo muchísimo trabajo. Tengo que crear contenido. Tengo que entretener. Tengo que entretener. Que eso es lo importante. De hecho. Eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Entretener. Y ese es el punto. ¿Vale? Ese es el punto. Yo tengo que entretener. Punto. La empresa de gradeo. Una cosa que se ha pasado. Pero si. Y no voy a decir más. No voy a decir más. No voy a decir más. No voy a decir. No voy a decir más. 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 No me voy a callar. Me voy a centrar en esto. De momento. Cuando tenga que ser. Será. Y si no es la empresa esa. Será. Otra innovación. Que luego copiará. Que luego se copiará. ¿Vale? Que luego se copiará. ¿Vale? Que luego se copiará. ¿Ok? Porque a mí otra. Una cosa. No. No me puede. No me lo pueden negar. No me. No me lo pueden negar. A mí una cosa. No me la pueden negar. Que. A ver. Un paso por delante. Siempre. Un paso por delante. Ahí. Siempre. O sea. Eso no se me puede negar. Joder. La silla tío. Está la polla de la silla. Estoy calladito más guapito. Sí. Me voy a callar. Me voy a callar. Me voy a callar mejor. Me voy a callar mejor. El vasito de agua y para cama. Tiene razón. Porque siempre es vasito de agua y para la cama. Me voy a callar. Bien. Tranquilo. Mucha locura. Mucha locura. Yo no puedo más con tanta locura. Bien. Voy a hacer algo. Que sí. Que sí. Que 1850. No. 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 1850. No. Entonces. Veo la oferta seria. Pero no la termino de ver para dar un sí. Para dar un sí. Vale. Le responderás al chaval. Primero le voy a rechazar. Primero le rechazo. Oferta rechazada. Acabo de rechazar. 1850 euros. Acabo de rechazar. Así en África. Besitos para África. Besitos para África. 1850 euros. Besitos para África. Mil euros menos te quiere dar. Besitos para África. Sin mí. Ahora te manda 1720. Que mande lo que quiera. Yo ahora le voy a escribir. Buenas compañero. Y a ver qué responde. Agradezco tu oferta. Agradezco tu oferta. Sube un poco más. Y podríamos llegar a un entendimiento. Podríamos llegar a un entendimiento. Gracias a SinnoviX, a Ozpepi. Gracias a todos los subs. Sois grandísimos. Este es el punto. A ver si el chico le llegan los mensajes. Lo ve. Y nos puede responder. Y nos responde. ¿Vale? Y nos responde. ¿Vale? Y nos responde. Podría haber cortejo. Podría haber entendimiento. Vito, ¿podrías contar para los nuevos cómo el Snatcher llegó a tus manos? Vamos a ver. Yo compré en un foro extranjero estadounidense. El Snatcher versión de prensa. Bueno, primero. Yo compré en eBay un Snatcher versión de prensa. Pagué 300 euros. Lo recibí. O no sé si 150 o 200. No sé. Entre 100 y 300. No recuerdo la cifra. Lo recibí. Hice el análisis del disco. Era falso. Lo devolví. Me devolvieron el dinero. Luego compré en un foro extranjero. En un foro estadounidense. La versión de prensa americana. La de Sega CD. Esta misma, pero de Sega CD. El disco era diferente. Yo os lo puedo decir. Era de fabricación anterior. Y luego encontré en eBay un chico en España que vendía este. Así como otros juegos de Mega CD versión de prensa. Había otros títulos. Pero el más interesante, obviamente, era este. Creo recordar que pagué 300 y pico euros. Yo soy sincero. 300 y pico euros. 350, 340. Por ahí. Poder encontrar. Poder encontrar. Igual encuentro el mensaje. Igual encuentro la compra. Porque yo me mensajeé con el chico. Igual lo tengo en el... Igual sí. O sea, esto es magia. Esto es magia. Esto es magia. Esto es magia. Lo encontraré. Lo encontraré. Estoy en 2020 ya. 2019. Lo encontraré. Es un mensaje de eBay. Aquí, 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 aquí. A ver, a ver, a ver. Ha enviado un mensaje. 2017 puede ser. Vamos a ver. Sí. 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 Sí, lo tengo. Lo tengo. Es este. O sea, esto es flipante. Es flipante. Es flipante. Es flipante, loco. Es flipante. 410,90. Con el envío. No os miento, eh. Yo no miento nunca. Yo no miento nunca. Aquí está. Sega. Sega Mega CD Snatcher. Lo compré en 2017. En 2017. Terrible. Tenemos los mensajes. Yo no borro nada y lo tengo todo. 410,90. Pagados. Y en ese momento decidí vender el norteamericano. Después de unas semanas, unos meses, dije, ¿para qué quiero los dos? Vendo el norteamericano. Y se vendió después de unos meses, igual, un año. Vendí el norteamericano por 600. Se vendió el norteamericano. Por 600. Si tengo 107.283 mensajes, sí. Besitos para hacer. Sí, ese es el punto, ¿vale? La subida de precios es culpa de la guerra educada. Vamos a ver. No es culpa mía. No es culpa mía. O sea, a ver, esa gente que dice que los precios están... Es que imposibles, imposibles. ¿Qué creéis que iban a decir en 2017 por 410 euros por este disco? Iban a pensar que estoy loco. ¿Estás loco? Comprando, pagando 410 euros por un mega CD, un verbatín. Pues eso es lo que decían. 410 euros por un verbatín. Lo pagué. ¿Y ahora qué? Bueno, pero vamos a ver. Por un prínco. Hola. Hoy ha salido el envío. Solo tenía una duda. Es que lo mando a la dirección de mi dedicada. Pago. Bien. Bien. Esta es la dirección que sale, que es igual, que yo ya no vivo ahí. Ya hace tiempo que no vivo ahí. Esa es la que he puesto. Perfecto. Así que perfecto. ¿Vale? Lo que sí tenía que preguntarte, le pregunté yo, no sé si puedes decírmelo, es cuál es el origen de todos estos discos beta. Él estaba vendiendo muchos. No me entiendas mal. No pregunto dónde se compran si no siento curiosidad por la historia que hay detrás de ellos. Si pertenecen a la propia SEGA España o son de alguna redacción de alguna revista que los usó para analizar los juegos de su día, ya que no los enviaron desde SEGA. No sé si conoces la historia que hay detrás de ellos. Sería curioso saberla. Le pregunté yo al vendedor. Te puedo contar un poco por privacidad, pero sí te puedo indicar que no eran míos, sino que los he vendido para echar una mano a un compañero que trabajó en su día en las revistas del grupo Z. Superjuegos y Mega SEGA. Por eso creí que era de Bruno Sol. Así que tendrás el disco exacto el que se utilizó para hacer ese análisis por allá de 1994. Hola. ¿Puede ser este el disco que llegó a manos de Bruno Sol, redactor jefe de Mega SEGA en diciembre, enero del 94-95, que fueron las fechas en las que se realizó y publicó la review? No te puedo decir de quién ha salido este disco, que el grupo Z era muy grande, pero sí te confirmo que este no es de Bruno, aunque él estuvo también con la review. ¿Vale? Historia de los videojuegos. Historia de los videojuegos. ¿Vale 490 la historia de los videojuegos? ¿La pregunta? ¿Vale 490 un pedazo de historia de los videojuegos en España? ¿Vale 410 euros? Diréis, no, es barato. ¿Vale 1850? ¿Vale 1850? ¿Eh? ¿O vale más? ¿O vale más pasta? Y ahora es la bilis, ¿no? ¡No ha vendido por 1850! ¿Y quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Me ha escrito el chico? ¿Me ha escrito? ¿Me ha escrito? Vale, pues hemos visto los mensajes. Me ha escrito. Buenas. 1850 es mi oferta máxima. 1850 es mi oferta máxima. Besitos pa' África. Pol. Besitos pa' África. Vende. Adiós, muy buenas. Quiero decir... Sí, besitos. Si besitos, no vende. Redondea 2000. Esto debería venderlo en Ibele a gente europea o americana que pagan más. Sí, besitos. Sí, besitos. No me... No me satisfacen. No me satisfacen los... No me satisfacen los 1850. No me satisfacen, tío. No, 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 no. No, no, el viaje a África me ha costado ya un pastón, tío. No me satisfacen. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que tal, yo sé que cual, yo sé que piti clan, piti hard, piti more. Pero no. Yo sé que hay mucho lloro, yo sé que hay que regalar. Pero no. 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 1850, no. Si lo quieres vender, es que tenga la colección de juegos de prensa. Por 1850 vende el croc. Podrías poner en Ibai tu link del vídeo, más pruebas de las que tienes. Ah, sí. Sí, podría poner más pruebas también, tienes razón. ¿Vale? Del grupo Z, o sea, de Superjuegos, será la review, ¿no? Entiendo. Será el disco. Tengo el disco de Superjuegos. Del año 94. Tócate los huevos. Sí, 1850. Están pidiendo por un Mario ahí, guarro, precintado en 1850, la demo del Snatcher de la revista Superjuegos del año 94. Pues tío, eso es de museo. Es de puto museo. Así que sí, besitos. Acabáis de decir sí, besitos. Es de puto museo. Es de puto museo. Sin duda ninguna. Entonces, ya ni de puta broma. Bueno, sí, un Mario precintado ahí, guarro, ya. Incluso alguno más, ¿eh? ¿Vale? ¿Podéis revisar quién hizo la review si es que salió la review en Superjuegos? Yo no recuerdo ver la vista en Superjuegos la review, ¿eh? Pero tal. 1800 es mi fuerza máxima. Vale, compañero. Bueno, si te lo piensas, aquí ando. Ya está. No hay que ponerse mal. No hay que ponerse negativo. No hay que ponerse nada. Si te lo piensas, aquí ando. Punto. Todos hemos aprendido tal. Hemos visto historia de... Bueno, hemos buscado los mensajes, ¿no? Que me han llegado a mí en el 2017. Para que veáis que en ningún momento he mentido, ¿eh? Dije yo, 350. Podrían haber sido 300 y pico más el envío. Más o menos. Recordaba yo esa cifra, ¿vale? No hay que ponerse nervioso. Simplemente tal. Ya está. Son cosas que son parte de la historia. Es como la verdad. Como dice Xeneize. La camiseta del Pelusa contra Maradona. Bueno, contra los ingleses. Punto. Eso. ¿Cuánto puede valer? Tal. ¿Venderás el Tommy de PS1? Bueno, ese ya voló. Ya fue. Besitos para África, ¿eh? No lo bajes más. Ya vendrá el comprador adecuado. Efectivamente. No lo bajes más. No lo bajes más. No lo bajes más. Gracias.